Hola Recachón, ¿qué tal estás? ¿Quieres pagar 500 gemas para aprender a bucearse? Para sumergirte, cuando estés bajo el agua, pulsa saltar para nadar, ir, embestir, para embestir. Y bueno, no podemos ir bajo el agua, algo que está bastante bien. Pero nos acaban de robar muchas, pero muchas gemitas por enseñarnos esto. Y bueno, ahora sí, con esta habilidad podemos ir a este nivel, la fuente de los ídolos. Sí, vamos a hacer esto y luego ya iremos a completar este mundo, porque necesitamos también otra habilidad, desde luego. Y retraser un poquito. Vamos, sin más. Miración a fuente de los ídolos. Pobre, no le ha funcionado lo que quería. Spyro, los ídolos que hemos fabricado han cobrado vida. Nos han encerrado fuera del templo y han robado la comida. Qué mal, qué mal, qué mal. Tenemos que ayudarlos. Aquí hay un logro y un puntoria. Ambas cositas. Uy, manté uno sin crear. Vamos a llevar a este para que no se abra la puerta. Amartillazo, ¿no? ¿Para qué la llave sin poder darle con el martillo, no? Nuestro amiguito. Y ahora sí, vamos a venir a la agüita, porque acá podemos juntar cositas. Por eso es importante saber bucear para este nivel. Pues la de gemas que podemos dejarnos acá, perdidas en el agua. Aunque bueno, lo bueno de Spark no va a guiar si pasa eso. Pero estas zonas son de dejarte muchas gemas. Acá tenemos una zona como oculta. Me han encerrado con nuestras herramientas y los ídolos cabezones no dejarán entrar a los trabajadores hasta que resolvamos tres puzles. El primero consiste en cambiar el color de estos bloques a amarillo. Si tienes problemas, avísame. Azul de los tres puzles del ídolo gigante. Para resolver el primero, cambia el color de los bloques a amarillo. Habla con Bad si necesitas ayuda. No, Bad. Eh, ¿cómo es? Eh, no, esto no era. Bien. Ah, cierto, me va a quedar uno sin pintar el otro. Perfecto. Perfecto. ¡Hala, Spyro! ¿Lo has logrado? Bueno, sabía que lo conseguirías. Ven al estanque para aceptar el siguiente reto. Creo que sí. Ahora en el siguiente reto es donde hay un logro. Ya no recuerdo si era puntualidad del logro, pero sí, un logro. El logro siguiente es en el siguiente desafío. Tiene que ver con estos peces, de hecho. El ídolo tiene hambre y no parará hasta que haya engullido 10 peces. Tiene un estómago sensible, así que elige bien los peces que le das. Acá el logro es no darle peces rojos. Porque además, cuando le das peces rojos, vomita. También es malo para la misión. Pero acá es obligatorio con el logro, no darle ninguno. ¿Qué más peces para inventar al ídolo? El ídolo es muy exigente. ¡Qué exigente! Se me fue. Bueno, bueno, ¿qué me está pasando? Ahí hay un rojito. No miro más el color de los peces que otra cosa. Bien. Oye, me están mirando el... no sé. Fue muy rápido ese. Rojo no, rojo no. Rojo no. Rojo no, pero déjame alguno de otro color. Pero... no le entré ninguno. Le he tenido que tirarlo antes. Bien. Ahora solo meto en un rojo porque fueron muchos. Bien. Bravo, logro bloqueado, sushi malo. Solo un puzzle más. Reúnete conmigo junto a las piedras de colores para afrontar el último reto. Creo que sé. Ya tenemos el logrito de este nivel. Bravo. La verdad que, bueno, lo hice un poco demasiado precavido para que saliera el logro y no... no tuviéramos que repetir. Eh, hola. Dejad de golpearte, pobre muchacho. Está un poco mal de la cabeza. Vamos, ayúdame, ayúdame. Me encanta combinar ahí con el martillo. A tope, eh. Trae alguna hazaña, eh. Eso fue un daño colateral. No era mi intención matar al bichito este inocente. Acá también tenemos un punto de habilidad, pero bueno, eso es bastante más adelante. Así que... Salmo estaré cuando sea el momento. Con estos escudos de metal, los enemigos son invulnerables a tus llamaradas. Si pulsas y mantienes pulsado en vestir, los derrotarás con una embestida. Claro que sé. Lo acabamos de hacer, pero gracias por la info, Zoe. Muy simpática, Zoe. Muy simpática, Zoe. Vamos, Sparks. Que rato que me estás ahí revoloteando alrededor, juntando tiravilla, pues... Me tengo que juntar la gema yo solo, ¿no? Bueno, ya está todo, creo, acá. Spar dice que sí. Mucha gemita para Spiro. Bien, dale con todo, dale con todo vos. Sí, sí. A ver, estos son tutoriales que estaban en Spyro 2, en serio, así que... Está bastante bien, qué sé yo. Que lo digan ahora mismo, bueno, en este Spyro Renato Trilogy, que venís jugando todo el 1, pues... Bueno. Aunque bueno, no es necesario jugar el 1 antes de jugar el 2. Bueno, es jugar en el orden que vos quieras. Así que no está mal este tutorial. Si saltas sobre las piedras en el orden correcto, resolverás el puzzle. Solo sé cuál es la primera, el resto te toca resolverlo a ti. Saltas sobre las piedras en el orden correcto. Bueno. Estrella, estrella. Otra vez, sí, sí, sí. Ah, no, creo que era el color verde. Pues no. Pues si no es estrella, ¿qué es la luna? ¿La estrella? Pues no. O sea, estoy tocando básicamente todo. Pues el cuadrado me queda. Bueno. Estrella, cuadrado. Luna. Un poco al azar, ¿no? Muy bien, Spyro. Eres muy listo para ser un dragón. Solo puedo ofrecerte esto tan brillante que había en la caja de herramientas. Acaba de llamar tontos a todos los dragones. Así, así era nada. ¿Qué te doy, amiguito? Bueno, bueno. Vámonos. Hay una gema por acá, Sparks. Más o menos lo robó. No, por ahora no. Solamente esta vez ahí que tenemos que... Que romperla, pero no desde... No así. Este se da el golpe en la cabeza y después los tontos son los dragones, ¿no? Bueno. Lo único malo de esto fue que nos tiró tan atrás. Pero no pasa nada. Vamos a toda velocidad. Me estoy chocando todo. Estoy haciéndolo bastante lento. Ya casi estamos, ¿eh? No es muy largo el nivel, así que bueno. Y acá llegamos al final de nivel. Spiro, eres un tipo duro. Si algún día buscas un trabajo fijo, aquí lo tienes. De momento, quiero que te quedes con este talismán. Muchas gracias. Y bueno, que tenemos dos caminos. Este para aquí arriba. Y tenemos, bueno, el otro por el otro lado, ¿no? Vamos por el otro lado, ¿no? Ya tenemos una de 10. Todavía nos queda el punto de habilidad, que bueno, ahora pronto lo haremos. Muy pronto. Está acá el punto de habilidad. El punto de habilidad es Fuente de los hilos. Aterrizar en el ídolo. El ídolo es aquello de allá, que está enfrente del grandote este. Por cierto, esta parte también es complicada. Tenemos que aterrizar en el ídolo que está justamente detrás de ese. Algo que no es sencillo. Bueno, vamos a intentar hacerlo ahora mismo. Punto de habilidad obtenido. Perfecto. Tenemos el punto de habilidad. Bueno, ya que estamos acá, podríamos hacer lo que tenemos que hacer acá. Que es un pelín complicado. A ver si me sale o no. Es una super embestida. Las super embestidas siempre son complicadas. Me alegro de verte, Spyro. Has activado la super embestida. Así que ya puedes cargar contra los pedestales y traer a las bailarinas para que me echen una mano. Bueno. Usa la super embestida. Enviste los pedestales. Tenemos a la que se parece a Fiona. De Shrek. Porque está verde. Y bueno, luego está. Estoy choque. Pues. He fallado. La super embestida hay que hacerlo de una porque si no, 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 no. Como es difícil, pues. Ahí, 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 ahí. Perfecto. La tanta de la lluvia ha hecho estallar al ídolo como un petardo. Por fin puedo hacer realidad mi sueño de ser bailarina. Toma este orbe. Te ayudará a viajar a otros mundos. Muchas gracias. Tenemos otro orbe más. Tenemos todo solo desde el nivel. Nada, pero nada mal, ¿verdad? Nada mal. Pensé que me tomaría más intentos, la verdad. Es que está difícil esa parte. Ahora vamos a ir por aquí, donde nos hemos ido hasta ahora. Estamos yendo por la parte de arriba de, bueno, como del inicio del nivel. Del junta de nivel. Y todo para activar esto. Claro que alguna se me cayó el agua. Eso siempre pasa. Tenemos el 100% del nivel. Vamos. Buenísimo, Spyro. Buenísimo. Otro nivel que hacemos al 100%. Estoy súper feliz por haber hecho dos niveles al 100%. Ahora vamos a irnos por el portal de salida. Y a volver al mundo en el que estamos. Hay cositas que hacer en ese mundo. Tanto por delante como por atrás. Del mundo. Pero bueno, ya lo iré haciendo todo poco a poco. Vamos a casa por ahora. Él también quería azar su malo habisco. Su salchicha, no se lo creen. 700 gemas. Ah, cuántas gemas que le podemos dar al ricachón, ¿no? Porque me ayudará a hacer un par de ahí al final. Y ahora vamos a hacer así. Y voy a venir por aquí. A la agüita. Acá podemos continuar. Nos queda un agua por atrás que podemos sumergirnos ya y conseguir cositas. Pero bueno, todavía no quiero hacerlo. Pero ya lo haremos pronto. Muy pronto. Bien, Spyro. Sigue recogiendo talismanes para ayudarnos a derrotar a Ripto antes de que se apodere de Avalar. Ah, y no te olvides de los orbes. El profesor cree que te ayudarán a regresar al reino de los dragones. Oh, gracias por hacérmelo. Algo muy importante, ¿verdad? Pero me lo acaban de decir ahora. Hola, Lora. He visto algo brillante sobre el muro. Deberías poder conseguirlo, pero antes tendrás que aprender a trepar. Y esto es lo que nos falta. Nos falta aprender a trepar. La cámara está configurada en modo pasivo. En este modo tendrás que controlarla manualmente. Si quieres, puedo cambiar la cámara al modo activo. En este modo la cámara se ajusta automáticamente en función de tus movimientos. Entendido. Así se queda. Recuerda, puedes cambiar el modo de la cámara en el menú opciones. Gracias, cazador, por querer configurarme la cámara a tu gusto. Pues sí, vamos a modificar el tema de la cámara y eso. Buen trabajo, Spyro. Los orbes que llevas han activado el portal. No encontrarás ningún talismán en la ruta oceánica, pero si eres rápido, conseguirás un montón de tesoros. Diviértete. Activamos el nivel de vuelo. ¡Viva! ¡Qué felicidad! Y aquí tenemos a Rey Cachón. ¡Ay, Dios mío! Vamos a contar esto que es medio secreto. Esto sí es secreto. Porque acá podemos entrar si le damos al botón, pero... Pero eso... Esta puerta se cierra si le damos al botón que está ahí. Realmente sé que sé con este planillo loco que hice. Bueno, igual podemos tirar uno acá para ver con Rey Cachón. Y bueno, desembolsar con Rey Cachón. Dime, Spyro. ¿Ves este muro de aquí? Sé que te mueres de ganas por saber qué hay al otro lado. Si tuviera algunas gemas más, recordaría cómo se baja... ¡Ah! ¡Sí! El brillo y la belleza de estas gemas me han devuelto la memoria. Claro, claro, claro. Torres acuáticas. Un nivel complicado. Yo estoy, bueno, explorando un poco el lugar, así que estoy... Ajuntando cositas. Acá está el jefe. ¡Hola, Spyro! Esta puerta de talismán solo se abre si tienes los seis talismanes de la tierra del bosque de verano. Cuando se abra, Ripto y Crash estarán en la mazmorra. Y bueno, una vez te van a tenerlo de trepar, así ya podíamos completar las cosas al 100%, pero no, todavía no podemos. Vamos a, bueno, a ver qué hacemos. Además de juntar cositas, que yo estoy juntando cositas aquí por allá, que ahora son todas necesarias. Pero bueno, aquí tenemos playa soleada o huracanado. Me gustan más playas soleadas, sinceramente. Aunque en playa soleada tampoco puedo hacerlo al 100%, así que vamos a ir a huracanado. No, 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 no. Y bueno, acá hay un punto de habilidad y un logro. Haremos ambos. Siempre hemos tenido problemas con los mecánicos, pero es que ahora han montado campos de fuerza para aislarnos. Si encuentras diodos, úsalos para desactivarlos. Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte, pero ya no veo tan bien como antes. Sí, está ahí delante tuyo. El logro de este nivel es matar a todos los robots que hay. Y el punto de habilidad se consigue por romper todos los molinillos que hay. Ahora, le digo el nombre exacto. Todos los molinos. Básicamente. Y acá tenemos los robots. Este es el primer robot. Aquí está el segundo. Y bueno, lo que hacemos son los molinos también. Hacemos el primero. Acá tenemos una rata para que coma Spyro. Hacemos un diodo. Otro molinillo. Así me caigo. Y acá tenemos otro molinillo. Y otro diodo. Ya tenemos cosetas. Ya estamos juntando esto, ¿no? Acá arriba va a estar el... Bueno, este es el último ventilador. No sé si llegas así rompiéndolo, pero vamos a hacerlo bien. Pasamos un diodo aquí y otro diodo acá. Y podemos pasar. Acá tenemos un diodo. Acá tenemos otro de estos molinos. Acá otro robot. Otro robot. Otro diodo. Otro molino. Otro golpazo que me llevo. Otro golpazo que me llevo. Pero matamos al... Al robot. Aquí hay uno de los molinos. Hay que mirar bien en todos lados. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué mal salto? Vamos a encontrar una zona que es para un desafío. Los mecánicos ladrones nos están robando las piedras eléctricas. Si vuelves a colocarlas y activas el generador te estaré agradecido. Emperas a las piedras eléctricas. Atrapa a los ladrones. Nos haremos. Vamos a activar las piezas y... Bueno. Vienen ladrones así que tampoco es que... Vaya que hacerlo. Hay que intentar matar a todos los ladrones primero. Vamos a activar las piedras un poco es para atraer a los ladrones. Que no están viniendo por cierto. Como huye, como huye. Dos ladrones de 10. Allá está el otro ladrón. Ya se robó ahí... Algunas de las piezas. Y entonces pues bueno, como vemos... Van sacando las piezas del lugar. Tenemos otro ladrón más. Bueno, menos en realidad. Me ha sacado como un montón de piezas. La pongo porque bueno, para que aparezcan los ladrones. Por acá está ahí hasta el otro. Seis ladrones. Asesinados. No, ya está el otro. Lo he visto ahí. Siete. Esto es ir de aquí para allá. Ocho. Nueve. Bueno, rápidamente vamos a ir al otro lugar. Ahora pondremos todo en su lugar cuando no quede ningún ladrón. Adiós ladrones. Adiós. Como ya no hay ladrones, pues ahora podemos hacer esto de forma tranquila. Esto por aquí. Y bueno, los de acá me faltaban un par. Este por aquí y acá atrás hay uno más. Bueno, uno no. A ver. Este está. Acá hay otra más. ¿Cuáles me quedaron sin poner? Del otro lado, supongo. Supongo que no. Pues supongo que sí. Vamos rápidamente. Creo que esas dos están. Acá tiene que faltar una. No, no. Esta también. Esta está. Esta está. Ah, ¿qué me está faltando? O sea, ahora no las veo bien. Esta no está. Ah, me sobrado una. Mira, curioso. Gracias, Spyro. He encontrado esto entre las piedras eléctricas. Ven, quédatelo como recompensa. Gracias. Esta es una misión un poco más lenta. Y bueno, sigamos con nuestro camino, con nuestra búsqueda de logros, gemas y de todo. Ahora estamos buscando de todo al mismo tiempo. Como en esta ocasión, pues es diferente, ¿no? El tema del logro y las gemas, pues... Y el logro no es el punto, diría, perdón. Pues bueno. De hecho, el logro es bastante sencillo, porque vos lo haces sin querer. Debes matar a todos los enemigos, básicamente. No hay mucho drama. En eso. Adiós al robotito. Tenemos para la potencia de... De supermejida. Aquí tenemos un diodo. Necesario para salir. Logro bloqueado. Es terminador. Ya tenemos todos los robots. Y ahora nos quedan, bueno, los que son difíciles, ¿no? Los molinillos. Y bueno, aún no son complicados. Pues son a través de supermejida. Por lo pronto vamos a ir aquí, así completamos el nivel. Gracias, Spyro. Has desactivado todas las barreras eléctricas. Hemos salvado este talismán de los mecánicos. Acéptalo como recompensa. Muchas gracias. Lo acepto con mucho gusto. Lo necesito para derrotar al repto. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a activar cositas. Y ya haremos, iremos por arriba, pero primero vamos a hacerlas super embestidas. Empecemos con esta. Aquí tenemos otro molino también, por cierto, el que acabamos de romper. Aquí tenemos esta. Luego tenemos esta super embestida, que es más complicada. Y luego tenemos esta, que es muy muy cerrada. Perfecto. Lo hemos hecho bastante bien. Spyro, ¿ves aquel gran edificio? Los mecánicos lo están usando para robarnos electricidad. Ayúdanos a desactivar las máquinas del interior. Claro que sí. Planea hasta la fábrica. Y luego tenemos que hacer un gran planeo, además de romper todo eso. Pues para... Lograr a conseguir el último molino. Viene acá, no sé por qué. Me acuerdo si hay algo, ¿no? Bien. Spyro, buen trabajo. Quédate con este avalorio para que te traiga suerte. Si tienes alguna pregunta sobre cómo desactivar la fábrica, aquí estoy. Electro vatio. Me encantan los nombres que tenían algunos personajes. No lo he estado leyendo, pero un nombre me parecen geniales. Los propios vuelos son complicados. Tendrás que flotar para ejecutarlos. Pulsa acción cuando estés planeando para elevarte un poco más. No te olvides de pulsar acción cuando estés cerca del molino o no lo lograrás. Eso haremos. Delicity flota sobre las aspas del entrenador. Dificultad 5 estrellas, a tope de estrellas. Difícil, 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 nos dicen. Bien. Vamos a apresurarnos saltando de aspa en aspa o podemos simplemente esperar a que gire todo. Y de paso me miro a ver si nos falta algo por aquí y por allá. Tenemos que ir al rato la ventiladora y luego saltar a... A la zona de enfrente. Qué bonito Spyro. Como mira ahí, para qué pasa. Vamos por aquí. Por aquí. Luego por aquí. Y si hicimos bien las cosas, este debería ser el último molinillo. Pues no, nos dejamos un molinillo por atrás. Oh no, sí, sí. Punto de vería, ahí está. Solamente que me amagó un poco. ¡Ayuda, Spyro! El interruptor que desactiva la fábrica mecánica está en aquella sala. Pero hay mucho ruido. Bueno. Gracias por desactivar la fábrica. Ten, estaba atascado en una máquina. Es todo tuyo si lo quieres. Claro que lo quiero. Tenemos otro orbe más. Perfecto. Tenemos todos los orbes. Y nos quedan dos gemas. Jolín. Qué mal. Casi me pasó a largo. Bueno, en alguna zona me dejé dos gemitas. Vamos a decirnos que lo bueno es despararnos aquí. Para hacerlo lo más rápido posible e irnos al siguiente mundo, ¿no? Al siguiente nivel. Por allá dice. No sé dónde me la dejé. Acá arriba. Acá. Jolín. Me dejé esas dos que están ahí. Estaban confladas con el postito. Bueno. Perfecto. 100% nivel completado. Con logro y punto de oleada. Todo completito. Nada pero nada mal. Vámonos a casa. Perfecto. Otro que hacemos al 100%. Me encanta hacer las cosas al 100%. Me queda ahí la espinita de no haber hecho esto al 100% todavía. Me queda ahí la espinita de no haber hecho esto al 100%. Me queda ahí la espinita de no haber hecho esto al 100%. Me queda ahí la espinita de no haber hecho esto al 100%. Me queda ahí la espinita de no haber hecho esto al 100%. Gracias.